buenas bienvenidos nuevamente a mi canal león sonido virtual en esta serie de vídeos vamos a conocer la yamaha dm7 pero no la vamos a conocer superficialmente sino que vamos a aprender a hacer y configurar muchas de las funciones que te van a ser de muchísima utilidad en este primer vídeo vamos a ver un review general de que todo lo que trae esta consola y dónde podemos encontrar las funciones que normalmente estamos acostumbrados a encontrar de las consolas yamaha bueno empecemos viendo la superficie de control para conocerla un poquito y ubicarnos en donde estamos tenemos los bancos de faders obviamente pero principalmente la pantalla tenemos el botón de home que si lo presionamos podemos llevarnos al channel strip del canal o al home del canal donde ya tenemos las cosas del canal seleccionado por ejemplo acá estoy seleccionando otros canales y fíjense cómo cambia el nombre por acá arriba acá tenemos otra vista diferente del home porque son salidas bien si yo selecciono los canales del 1 al 12 acá estoy en del 1 al 12 también y aprieto home me lleva a la ventana del channel strip acá arriba podemos seleccionar lo que queremos tener en la barra de arriba lo cual nos facilita mucho el trabajo en la consola es un acceso rápido que te recomiendo que utilices todo el tiempo por ejemplo acá me fui a la ventana de los matrices acá tengo el main l y r los subs bueno matrix estas son las mezclas hasta la 48 el estéreo casi tenemos el estéreo acá tenemos las matrices acá tenemos los desea entonces de esta manera podemos acceder rápidamente por ejemplo acá a los inputs o a los customs podemos tener otros customs ahí armados podemos venir a la sección de vúmetros para ver todos los vúmetros y hacer algunas configuraciones del pit hold la referencia de nivel etcétera por este lado tenemos unos botones de acceso directo que están muy buenos y son muy prácticos pero cuando le das a in te da la opción de ir a cual ventana no a cual banco de faders de los inputs y que está muy bien pero siento que es más rápido si apretamos directamente en esta parte en output pasa exactamente lo mismo vamos a outputs y podemos decirle que queremos movernos entre esas estas opciones todas las opciones de output tenemos desea y tenemos los gustos 1 a 1 b 1 c 1 d y 1 e vamos a los input del 1 al 12 ya que tenemos un botón de xenon fader cuando nos ponemos en xenon fader podemos ver en la pantalla los todas las mezclas y es simplemente hacer clic para poder ir a ese xenon fader de dicha mezcla si hacemos doble clic activa el cue para escuchar en nuestros auriculares lo que estamos mandando esa mezcla y por ejemplo acá estoy en la mezcla de batería me voy a cambiar acá de los canales estoy acá en la mezcla de batería me voy a otra mezcla y hago otra configuración vuelvo a la de batería vuelvo a esta voy a otra y así podemos hacer el xenon fader en esta consola que más tenemos por la superficie de control este encoder que es lo que va seleccionando con el dedo puedes trabajarlo entonces ahí seleccioné este acá seleccionó este parámetro acá seleccionó este parámetro acá seleccionó este parámetro acá seleccionó este parámetro y me puedo manejar de esta manera también lo puedo seleccionar acá abajo cierto vamos a ir al home de un canal voy a seleccionar el canal 13 en este caso y vamos a darle home para ver todo lo que tiene el canal de la guitarra en este caso entonces tenemos el búmetro siempre recuerden hacer clic en cada una de las funciones porque seguramente se van a expandir más funcionalidades o les va a llevar a una pantalla extendida de esa misma funcionalidad entonces acá tenemos para hacer ciertas configuraciones en el búmetro tenemos acá el input de donde estamos tomando la señal tenemos por acá el preamplificador y la inversión de polaridad en este momento no está saliendo porque es un canal digital pero si pusiéramos un canal analógico acá nos saldría el 48 volts y la inversión de polaridad aparecería el nivel de ganancia analógico de ese canal la ganancia digital la ganancia digital el dinámico 1 el eq el dinámico 2 los insertos un delay el paneo que podemos expandir y tener más opciones si lo vamos a mandar al estéreo a o al estéreo b o a ambos o a ninguno si por ejemplo hacemos un grupo y pasamos por el grupo y no pasamos directamente al máster fader el nivel del fader viene siendo el mismo nivel de fader que acá si lo vamos a mandar al queue por acá seleccionamos los parámetros y podemos rápidamente modificar esto con estos botones o si no también hay encoders que ya se asignan automáticamente a cada cosa que estamos viendo en pantalla por ejemplo me voy a la ecualización y acá yo ya tengo estos tres asignados a este parámetro del ecualizador acá tengo para mover lo que sería el parámetro de el 1, 3 y 4 podemos elegir cómo se va a comportar si va a ser de tipo el o hacer shelving, bypasearlo acá lo mismo el high pass filter cuál va a ser su comportamiento cuánto se ve por octava el low pass filter lo mismo etcétera todo lo que solemos encontrar en cualquier consola yamaha acá tenemos el primer dinámico que puede decir que sea un compresor puede ser un gate, puede ser un deezer, puede ser un expander, puede ser un docking y el dinámico 2 tiene las mismas opciones pero también puede ser un limitador tipo fit y puede ser un bridge comp acá podemos ir a accesos rápidos de todo nuestro channel strip de esta forma siento que es un poquito más cómodo cuando querés trabajar en el canal determinado que estás viendo cuando querés hacer algún cambio específico de algún parámetro esta vista me parece que es la más copada en ese sentido y esta vista creo que es una vista más general cuando ya querés tener todo bajo control a ver qué está pasando pero que no estás con la intención de hacer algún cambio en específico tenemos un botón de patch donde podemos pachear los inputs, los outputs, los output port el recording para la grabación tenemos el rack donde vamos a poner todos los plugins que queramos tenemos bastante DSP para meter procesamientos tenemos los premiums tenemos los efectos que serían como las reverse y delays y tenemos los ecualizadores todo seccionado acá podemos ver que tenemos un AV, CD donde podemos seguir poniendo mientras que el DSP nos permita podemos seguir poniendo cositas como por ejemplo unas reverse o delays por ejemplo esta vintage como premium aparte de acá en efectos tenemos también efectos de reverse y delays pero son más generales saturación pero en premium podemos hacer uso de otros plugins un poquito más interesantes un análogo delay ecualizadores 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 también dinámicos ecualizadores tipo pórtico y dinámicos donde tenemos el boost compressor tenemos el 2A emulaciones de varios compresores que están muy copados como por ejemplo este que es de los que más me gusta en general este es el otro que me gusta usar muchísimo pero hay otros juguetes muy interesantes para poder usar que más tenemos acá arriba vamos a la sección de las escenas los recall safe los global paste y la lista de las escenas y las configuraciones que esto normalmente ya estamos acostumbrados a trabajar a como trabaja Yamaha veamos este botón este botón nos va a llevar a las configuraciones generales de la consola donde vamos a encontrar todo y más de lo que ya nos tienen acostumbrados user setup donde vamos a encontrar las preferencias vamos a configurar los faders los user define knobs encoder mode user define keys que serían estas teclas de acá los bancos de las user define key porque tiene varios banquitos para poder configurar bastantes tiene pocos botones acá pero funcionalidades puedes tener muchas más el buzzer app para configurar que si van a ser las mezclas mono estéreo si van a ser fijos si van a ser variables así que acá tenemos todo eso la configuración del work clock midi date network que ya vamos a configurar para conectar el ipad por acá tenemos nuevamente la ventana de patch nuevamente la ventana de rack iodevice para los usuarios de dante de esta iodevice va a ser fundamental acá vamos a encontrar todo lo que solemos configurar ya en cualquier consola de yamaha device mount entonces venimos acá y buscamos en device list las cosas que tengamos conectadas las agregamos y ya las podemos manipular en dante patch podemos hacer los pacheos de input y output necesarios de la red o le podemos decir acá en setup que trabajemos todo por el dante controller todos los pacheos la latencia que sea líder preferentemente cómo va a trabajar el puerto secundario etcétera lo que ya estamos acostumbrados a utilizar recorder podemos grabar un estéreo y decidir acá que queremos grabar en un pendrive usb1 usb2 y el playback out donde podemos reproducir desde un usb algo que tengamos ahí grabado live rec para grabar un multipista que podemos configurar también la computadora para poder controlar desde la consola nuestro noendo live y hacer marcadores y poner a grabar y poner en pausa etcétera monitor vamos a encontrar todas las configuraciones de monitor por un lado cue el oscilador para chequear nuestras salidas el tollback y bueno todas estas configuraciones son lo que ya nos tiene acostumbrados Yamaha y en channel shop nuevamente encontramos más de las configuraciones a las que ya estamos acostumbrados como por ejemplo los DSA groups agruparlos acá podemos bueno acá ya tienen nombres ya están creados simplemente resta venir y seleccionar cuáles canales van a ser parte de ese DSA mute groups para armar nuestros mute groups acá para linkear nuestros canales tanto de input como de output channel copy y channel default bien eso es todo lo que tenemos para explorar en nuestra mesa en general para hacer una introducción a la consola y por allá tenemos más configuraciones que podemos utilizar y acá tenemos por ejemplo los controles de las luces system acá tenemos el unit mode si lo vamos a usar en split para usarla para partir la consola y poder hacer salir monitores desde la misma unidad ya lo vamos a ver en otro video y tenemos bueno varias configuraciones podemos acá llamar a los user define keys que hayamos configurado los podemos tener también como un acceso directo acá podemos tener la lista de las escenas es como una pantalla una extensión de ciertas configuraciones que pueden ser de utilidad tener un acceso directo en ese panel acá podemos obviamente configurar y poner por ejemplo yo suelo usar en este formato matrix L matrix R sub y mi estéreo del master principal que son los controles que de pronto suelo usar más y tener que manipular de una manera un poco más accesible para no tener que irme hasta output y buscar los matrices o el estéreo ¿no? me queda a mano tener vaya todo eso y después acá bueno usar inputs y outputs listo quedate seguí esta serie de videos de la DM7 recordá que tengo un curso completo gratuito de la DM3 en mi canal de YouTube así que suscribite prende la campanita comenta compartilo con tus amigos y seguime en las redes sociales para estar al tanto de todas las novedades que siempre estoy actualizando el material y sacando cursos y videos nuevos muy interesantes así que nos vemos por ahí